¡Que golazo, mira! ¡Mira! 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 ¡Ay, nochmal, no estás aquí! ¡Me canta que se difícil era Ronaldo! ¡Ah! ¡Poder, mira! ¡No le vayas, güey, al Real Madrid, neta, güey! ¡Neta! La verdad es lo que puede hacer es como aquí en el Atlas! ¡Mira, que gol de Messi, no! ¡Mira! Muy bien, mira, muy bien, y tarjeta, tarjeta, hicieron Ronaldo, ya no te va a pasar ni una, muy bien ese árbitro ya me cae